Bienvenidos a mi canal de vlogs, soy Dayani, te invito a que te suscribas, bueno, si eres nuevo, te invito a que te suscribas a mi canal Tengo mucho de que hablar, mucho, mucho, ay mi pelo Oh, vean, me corté mi cabello, me corté mi cabello Porque como les vengo diciendo hace tiempo, mi cabello se me cae mucho, he pasado con mucho dolor de cabeza Entonces, para toda esa vida crazy que estoy teniendo, se me hace más fácil tener mi cabello corto Bueno, he estado desaparecida por un buen rato, pero es porque regresé a estudiar, regresé a la escuela Estoy trabajando, tengo una familia, tengo básicamente dos trabajos, como quien dice Pero no los dos los hago al mismo tiempo, en ese momento Entonces he estado demasiado, como dicen, demasiado en mi plato Pero, ahorita que estamos de vacaciones forzadas, voy a tratar de hacer algunos videos para ustedes Regresé a la escuela de cosmetología Y si Dios lo permite, me estaré graduando dentro de un año Yo soy maquillista profesional, yo fui a la escuela para eso Pero ahora me animé a sacar la licencia completa que requiere para corte, tintes, wax Todo lo que requiere la belleza que nos hacemos nosotras Las cosas que nos hacemos de beauty nosotras Entonces, yes, estoy en eso, estoy trabajando Me puse a trabajar de Uber, ahora también hago Uber En mi tiempo libre Sigo siendo, sigo haciendo mi trabajo de maquillista Y, sí, ya eso ha sido la razón por la cual yo me he desaparecido todo este tiempo Es porque estoy demasiado de ocupada Pero sí quiero encontrar un poco más de tiempo para mi canal Y espero que todo esto esté bien Y cuando digo de las vacaciones forzadas Todos sabemos por qué, lo que estoy hablando, ¿no? En ese momento, estamos en una cuarentena por el coronavirus Eso suena un poco triste Pero yo creo que, al menos nosotros los latinos Sabemos enfrentar todo lo que venga Tuve que hacer un cambio de batería Como les estaba diciendo Todos sabemos lo que está pasando sobre este coronavirus Entonces, aquí en el estado de Nueva York Estamos en cuarentena Y parece que el día de hoy A las 8 de la noche Entra en vigor Por toque de queda Para bares, restaurantes, teatros Cines Y algunas otras cosas Solo estaremos en casa Y yo quería decirles que tratemos No entremos en pánico Pero estemos preparados para Lo que está pasando en ese momento Y la mejor manera de prepararse es No sé La mejor manera de prepararse pienso Que es con comida Con las cosas que necesitamos Del uso diario Papel sanitario He leído muchas cosas que dice Que tiene que ver el papel sanitario Con lavarnos las manos Tiene que ver mucho Porque estamos en cuarentena Obviamente necesitamos papel sanitario Obvio, no en excesos Como la gente se hace ver Pero si necesitamos Necesitamos papel de mano Mujeres necesitan sus toallas sanitarias Porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar así Y obviamente necesitamos comida Las personas que tienen niños Que toman todavía su fórmula Leche en polvo Necesitan abastecerse de esas cosas Pampers Y muchas cosas más Es bien difícil Yo no tengo Solo tengo Bueno, solo tengo un bote pequeño De Desinfectante de manos Y es bien difícil Lo que yo hice Es Mezcleo un poco de aceite de coco Con agua y alcohol 70% Para mis manos Para cuando me toque salir afuera Porque solo tengo Un bote Como mediano De Desinfectante de manos Entonces yo quiero mostrarles Cómo yo más o menos Me preparé Con la comida Agua Y algunas Extras cosas Que no son De uso Tan necesario Pero Las requiere Porque no sabemos Cuánto tiempo vamos a estar así Vamos a estar en casa Las escuelas De aquí De la ciudad de Nueva York Se cancelaron Con eso quiere decir Que ni mi hijo ni yo Estamos en Yendo a la escuela Mi trabajo de maquillaje Se canceló También Hasta nuevo aviso Y Uber Pues Me da un poco de miedo Ir ¿No? Pero Vamos a ver qué pasa Yo quiero mostrarles Qué es lo que Yo Cómo yo me preparé Para esta cuarentena Espero que sea No más De Tres semanas Los niños regresan Dentro de Cinco o seis semanas A la escuela Eso incluye Su Receso de Primavera Que lo tenían El Empezaba aquí En Nueva York El jueves Santos Y regresaban Hasta El Una semana Doce Semana y media Después Algo así So ahora Les mostraré Cómo yo me preparé Para Mi Cuarentena Bueno Les voy a enseñar Cómo me preparé En esta cuarentena Aquí tengo Arroz Tengo Arroz con quinoa Tengo las galletas Que le gustan A mi esposo Compré Maltas Los jugos del niño La leche Compré sodas Más sodas Y Compré Mucha 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 Agua Tengo Papel sanitario Que eso yo lo tenía Desde Siempre Trato de mantener Mucho Tengo Vasos desechables Que siempre uso Bounty Cereales Alguna Ketchup Tengo también Para Por qué no Para Hacer mis Margaritas Uno nunca sabe Y También Me preparé Con Un 24 de cerveza Porque Nos va a agarrar El fin de semana Aquí Necesitamos También Ese tipo De líquido ¿No? Y Si está bien Difícil Todo Lo de Lo que está pasando Ahorita He escuchado Muchos Comentarios Sé que Permiso Estoy descongelando Una carne Para Más Al rato Sé que Hay mucha Información Italia Italia La está pasando Bien feo Obviamente China Donde empezó Todo ese Desastre Pero Yo creo que Tenemos que Mantener la calma Pedirle Mucho A Dios No olvidarnos De eso Y Tratar de no salir Afuera Si Por favor No tienes Nada Que ir a hacer Afuera No Salgas He escuchado Mucho Ay mi hijo No es en la escuela Que va a hacer Mi hijo Usa un poco Tu cabeza ¿No? A internet Puedes poner Hacer ejercicios Para O ejercicio Para un niño De 5 años Para un niño De 10 Para un niño De 14 Si quieres ver A tu hijo Haciendo algo ¿Para qué? ¿Por qué te estresas? Yo creo que La escuela No sé Para mí la escuela Tiene que ser Tu última preocupación Hay muchas cosas Que les podemos enseñar A los hijos En casa Muchas cosas Que podemos Compartir Con ellos Vean una película Traten de Hacer Ver una película Y sacar La moraleja De la película Los actores principales Cuál fue el efecto La causa Todo eso Todo eso Nosotros como papás Si queremos poner A hacer a nuestros hijos Algo A los niños más pequeños A los niños más grandes Es tiempo De que les enseñemos A hacer arroz A hacer un huevo A descongelar una carne Cómo se hace Cómo tú lo haces Entonces Me Me da algo Cuando escucho Como que ¿Qué vamos a hacer? Hay muchas cosas Para hacer Muchas cosas Personalmente Estoy limpiando Todo mi maquillaje Voy a tener Todo ese tiempo Estoy limpiando Mi maquillaje Estoy leyendo Un libro A mi hijo Lo puse a leer Un libro Le di un libro Le dije que escogiera Un libro Para que leyera Hay muchas cosas Que yo creo Que podemos hacer Y Algo tan simple Ve Chequea tu teléfono Y ve Cuántas fotos No necesitas Cuántos memes Que ya los compartiste Quítalos Todas esas cosas Tenemos que hacer Pero Ponte a jugar videojuegos Ponte a hacer Algo 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 para relajarte O algo muy productivo Podemos hacer Pero las personas Están como Ay ¿Qué voy a hacer Todo ese tiempo? Y tantas veces Que he leído Ay No tengo Un Me time Un tiempo Para mí misma Por favor Ay Paso aburrida En la cama Como decía mi mamá Cuando yo le decía Mami soy aburrida Ponte a arreglar Tu closet Entonces Son cosas básicas Como yo les digo Pongámonos a hacer Cosas en casa O simplemente Veamos esto Como vacaciones Imaginémonos Que seamos en un hotel Ya saben Compren su Su traguito O su bebida Refrescante Que más les guste Y vean una serie Mire que la serie De Elite Ya está Y esa serie Es muy buena Pónganse a hacer Muchas cosas Leí algo Que decía Que Podemos hacer Lo que El trabajo Que quisiéramos Tener A un lado On the side So yo creo Que eso sería También perfecto Trabajar en planes De algo Que quisiéramos Hacer a futuro No sé Son tantas cosas Que podemos hacer En la casa O simplemente Descansar Disfrutar a la pareja Disfrutar a los hijos Llamar a esas personas Que casi no hablamos Y decirle Hey ¿Cómo estás? Textearle Algo así No sé Tanto Ya me regué Mucha bla 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 Y sí Oh No les quería A mí Les quiero mostrar Que También estoy tomando eso Estoy tomando Mi esposo Mi hijo Y yo Entonces son Muchas cosas Y Ya saben A mantener la calma Que no cunde El pánico Como dicen Soldado Albert ¿Cómo? Soldado Albertido en guerra Soldado Ah Ustedes sabrán el dicho Ustedes saben A lo que yo me refiero ¿No? Hay que prepararnos Y por favor Por Favor Quedémonos En casa Quedémonos En casa Recuerden Que dicen Que este Virus No nos No nos hace Mucho A nosotros Los Más jóvenes Pero Recordemos Los que viven Con nosotros A lo que nosotros Queremos Entonces Puede ser Que a mí No me dé Tan fuerte Pero Que tal Y a mi esposo Si O viceversa O a mi hijo Estemos En casa Mantengamos la calma Pidámosle a Dios Que esto pase Y no nos preocupemos Y no nos preocupemos Por la economía La economía Va a subir Después de todo esto Porque veo mucha gente También Ay la economía Like Mantengamos la calma Y Ya saben Espero que estén bien Lávense sus manitos 20 segundos Canten la canción De feliz cumpleaños Para mantener nuestras manos Limpias Y espero que todo estén Estén bien Y Ya saben No olviden Suscribirse Darle like Comentar Y compartir Le envíen esos teléfonos Esas computadoras El virus los está viendo así I'm watching you I'm watching you Nos vemos